Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Bentón, periodista cubano, y me acompaña a esta hora, como cada tarde, al filo de las 5, el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Gospirin. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Todo bien. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás tú hoy? Siempre. No, muy bien, muy contento. Hoy tuve una entrevista con la congresista María Elvira Salazar, aquí en mis redes sociales, al filo del mediodía, donde estuvo hablando de los I220A. Excelentes palabras para los I220A. Ya mostró nuevamente su confianza en que todos van a ser regularizados más tarde o más temprano con un parol y habló de estos paroles que están llegando por correo. También, bueno, contarles, entre otras cosas, que el nuevo canal está súper bien. Ya tengo casi 30 mil seguidores en ese canal en WhatsApp, que permite directamente llegar y enviar noticias. Así que de todo esto voy a estar hablando un ratico. Pero antes, quiero también comentarles que hay un error común de muchos inmigrantes que puede estar haciendo retrasar tu residencia en los Estados Unidos. Cuando el abogado Ismael Labrador vio el testimonio que les voy a presentar ahora, me dijo, las personas no entienden el tema de la jurisdicción y es sumamente importante. Así que, ¿qué le parece, abogado, si vamos primero a ver el testimonio? Yo creo que sí. Vamos para allá. Bueno, esto no es, es esto. Hola, soy cubano con I-220A. Entré al país el 9 de noviembre de 2021. Estuve en el país normal. No apliqué para asilo porque siempre me dijeron que como yo había entrado el 9 de noviembre, ya había una ley que amparaba a todos los I-220A que entraron antes del 22 de noviembre de 2021, que al año y un día podían aplicar, que no era necesario hacer un asilo. Eso fue lo que siempre me dijeron a mí, por eso nunca apliqué para asilo político. Ya después del año, en junio del 2022, tuve mi primera corte. Fui a la corte y fue como una, como para tomar la asistencia. Entonces me cambiaron la corte para el 2025. Al año y un día apliqué, al año y como dos meses apliqué. Normal, mandé mis papeles, ya lo de una notaria. Llené mis papeles, normal, ella me dijo que sí podía aplicar. Apliqué. A los dos meses me mandaron la carta. A los dos meses no, al primer mes me mandaron los recibos, son estos, que habían recibido mis papeles. Luego me mandaron otra carta con las fechas de las huellas. Yo hice mis huellas y luego me mandaron esta carta, que se la mandé al abogado, como diciéndome que me habían denegado, no sé. Que me dijeron ahí, no sé, lo que yo pude ver a la traducción, que tenía que ser elegible como cubano. Lo que me preocupa es que yo cuando apliqué no tenía mi pasaporte físico. Lo que tenía era una foto, no sabía bien, y esa es la foto que usaron. Al llegarme al pasaporte físico, no tiene el mismo número que yo le mandé a UCIS. Entonces, no sé si esa carta es para que yo le mande la prueba de que yo soy cubano con mi pasaporte o es que me denegaron la residencia, que luego la van a dar. Porque yo apliqué para la residencia social y permiso de trabajo. Y me llegó esa carta hoy y en verdad no sé qué hacer. Bueno, abogado, ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, Mario, esto es una situación bastante lamentable, ya que es algo por lo que muchísimos cubanos pasan. Este no es el primer caso ni va a ser el último. Es un caso que literalmente es mal asesoramiento. Y es un error que puede atrasar muchísimo el proceso. ¿Qué le sucede a este muchacho? Es una situación bien lamentable. Este muchacho no es el tema del pasaporte, no es el tema que le pidieron el pasaporte, que él no es cubano, no es el tema de la foto, no es nada de eso. ¿Qué le pasó? Sencillamente que él tiene fecha de corte. Como bien, ahí él dice en su video, él toma muy a la ligera el tema de la primera corte que él fue, que dice que es como para presentarse, para pasar lista. Eso no es una corte para pasar lista. Las cortes no son para pasar lista. Las cortes son para defender tu caso en los méritos. Y son muchas cosas que pueden pasar ahí que te puede perjudicar. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que él no tiene jurisdicción con UCIS. La carta que le mandaron sencillamente es una carta diciéndole que su caso está siendo administrativamente cerrado con UCIS porque UCIS no tiene jurisdicción para tomar decisión con su caso. Es lo que siempre hemos explicado. Si usted está en corte, todas las aplicaciones deben ser con la corte. Muchas veces te dicen los notarios, las personas que asesoran mal, dicen aplica con UCI que te va a llegar a la residencia. No, no te va a llegar. Vas a perder tiempo, vas a perder el dinero. Este muchacho sencillamente, ¿qué tiene? Nada, bien sencillo. La jurisdicción la tiene la corte. Él tiene su fecha de corte. Que su carta, inclusive le dicen cuándo tiene su próxima corte y le explican muy claramente que eres un alien present, es decir, es una persona con segunda casilla marcada, con I-220A, que tiene fecha de corte frente a un juez de inmigración. Por tanto, UCIS no tiene jurisdicción. Al final de la carta le dicen que si en algún punto los procedimientos son cerrados con la corte, él puede retomar sus procedimientos frente a UCIS. Pero mientras tanto, tiene que hacerlo todo con la corte. Es lo que siempre hemos explicado para que las personas no pierdan ni su tiempo ni su dinero. La jurisdicción es muy importante. Dos agencias diferentes. La corte, UCIS. Si estás en una, no puedes estar con la otra. Si estás en la otra, no puedes hacer nada con UCIS o con la corte, respectivamente. Entonces, nada, no se preocupe. Él tiene solución. No es el tema de que si era cubano o no era cubano, de que si no tiene pasaporte o no tiene pasaporte. Es el tema de la jurisdicción. Ahora, muy preocupante. I-220A, segunda casilla, sin haber hecho asilo porque alguien le dijo que no hiciera asilo. Es decir, mal asesoramiento una vez más. Ya más de un año en este país, aplicar a un asilo tardío no es lo mismo que aplicar a un asilo en tiempo. Tiene solución. Muchas cosas se pueden hacer en su caso. Muchos argumentos positivos para ayudarlo a él. Pero definitivamente tiene que buscarse un abogado que lo ayude, no un notario. Hay muchos abogados que han hecho muchas, muchos lives, que han explicado este tema a la jurisdicción. Tú lo has explicado en repetidas ocasiones por más de un año. Y es algo que las personas tienen que tomar, que tomar a conciencia y buscar la ayuda de alguien profesional que realmente pueda encargarse de su caso. Y espero también que todos esos cubanos que están cruzando la frontera ahora y que le están dando ayuda a gente, porque están cruzando la frontera de manera ilegal y no solo cubanos, hay gente de todo el mundo y de toda América Latina. Pero específicamente los cubanos que muchas veces creen que sí, sea como sea, voy a aplicar la ley de ajuste cubano. No, la ley de ajuste cubano tiene unas condiciones sin las cuales usted no puede aplicar. Y esas condiciones, los hemos dicho desde siempre, una de ellas es ser inspeccionado y admitido a los Estados Unidos. Si usted cruzó el río de manera ilegal, usted no fue inspeccionado, no fue admitido y usted no puede aplicar la ley de ajuste cubano. No le van a dar la ley de ajuste cubano. Entonces, ojo con eso, véanse en este espejo, no esperen a las calendas griegas para hacer su asilo. Ok, bueno, estoy muy contento y les comenté que estoy muy contento con este tema del canal de WhatsApp. Miren cómo es el proceso. Para los que me han preguntado, no, porque tenemos problemas, es sencillísimo. Usted entra al link este que le voy a poner aquí en los comentarios, que es muy, pero que es muy fácil. Toca el link. Cuando toque el link, le va a salir esta pantallita. Pone ahí donde dice ver canal. Cuando ponga eso de ver canal, ¿qué le va a salir ahí? Bueno, pues le va a salir lo siguiente que le estoy compartiendo. A ver, déjame copiar aquí el enlace para ponérselos acá. Les va a salir lo siguiente que les estoy compartiendo, que es esta otra pantalla. Tienes que darle aquí donde dice seguir. Y después, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vienes acá a la campanita y activas esa campanita. Te va a salir esto. Se activaron las notificaciones y así siempre vas a estar con la última información que vamos a estar compartiendo por aquí. ¿Te voy a molestar mucho con notificaciones? No. Una sola vez al día te voy a mandar las notificaciones, excepto, bueno, se muera Raúl Castro, se caiga la dictadura o que haya unos notificadores importantes en temas de inmigración, que ahí sí te voy a molestar y estoy seguro que tú te vas a alegrar de que te moleste. Entonces, nada. Después del comercial vamos a responder las preguntas. Bueno, Lázara Montero, muchísimas gracias por ser la primera en comentar. Talent desde Santa Clara. Un abrazo inmenso hasta esa bella ciudad. Tengo por aquí Rochester. Un abrazo también. Hola, Abel. Mi mamá tiene los pasos del NBC. Bueno, Abel. Mi mamá tiene los pasos del NBC aprobados. Solo está esperando entrevistas. También tiene Parol puesto. Si llega a Estados Unidos con Parol, ¿puede cambiar su estatus a residente permanente? Bueno, todo depende si la mamá está siendo reclamada y tiene la visa disponible. Si tiene los pasos ya en NBC aprobados, me imagino que sí. Una vez que entra a los Estados Unidos con este Parol y es legal, puede hacerlo, por supuesto que sí. El Parol ya no se me vence el próximo 13 de noviembre. ¿Hay algo que pueda hacer antes de continuar el proceso? El Parol ya se me vence. Me imagino la aprobación, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer antes de continuar el proceso para esperar a la niña? Yo sé que puedes extenderlo por una vez más. No sé si ya lo hiciste. Si ya lo hiciste, desafortunadamente no hay nada que puedas hacer. Seguimos por acá. Bueno, saludos, Lulú. Sigo por acá. Vamos a ver. Vamos a las preguntas. Abogado, ¿cuáles ayudas puede aplicar un recién llegado con el Parol humanitario sin afectar la futura residencia? La residencia no se te va a afectar por pedir ayuda. Ojo con eso, que cada cierto tiempo el bulo este vuelve de nuevo y la gente aterrada, porque si pides ayuda, no puedes... Eso es mentira. Usted puede pedir ayuda y va a tener su residencia. Eso es requisito de carga pública, es como se llama eso. Y no está. Ya eso no existe. Fue eliminado. Ok, gracias por unirte al canal de WhatsApp. Espectacular. Gracias. ¿Puedo aplicar otra cita y salir del grupo que apliqué la primera vez? Esto es el CB1. Sí, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Ok, abogado, ¿cuáles son? Bueno, estas son las ayudas. Una duda, por favor. Yo con mi cita aprobada tengo que ir al aeropuerto antes de volar para sacar algún permiso. No. Usted saca su pasaje, etcétera, y va con su papel de que tiene la cita aprobada. Tengo por acá una pregunta. Dice de Feito Rodríguez. Buenas tardes. Yo apliqué el paruelo humanitario mi hija y mi nieto desde enero 21. Feito, se te cortó la pregunta. Si quieres, termínala ahí porque no aparece más nada. Ok, la niña queda fuera del grupo familiar. ¿Pudiera incluir en la cuenta de USCIS de otra persona para pedir su autorización y sacarla yo? Por supuesto, tengo autorización de su papá en el caso de que él no esté. Claro, sí. Eso lo puedes hacer, por supuesto. Ok. Feito, no te dejes escribir mucho. Escríbeme la pregunta ya. Ok. Vamos a ver. Seguimos por acá. Soy residente permanente. Quiero ir a Cuba. Esto ha generado muchísimo escosor. Un video que hicimos ayer con el abogado Mayron Gallardo de un caso específico de una persona que había cometido un delito en los Estados Unidos hacía tiempo. Salió. Ya él le había cumplido todo su proceso. No tenían, no lo estaban buscando la policía ni nada. Salió a Cuba de visita y regresó. Y cuando regresó le quitaron la residencia y le pusieron una orden de deportación. Entonces eso ha generado mucho temor. Abogado. Bueno, no debes tener problemas si tú no has cometido ningún crimen, si no tienes ninguna causa pendiente frente a ningún tribunal en los Estados Unidos. Como siempre he dicho, la residencia permanente yo siempre encorcho, trato de decirle a las personas que se vuelvan ciudadanos cuanto lo puedan. La residencia no es algo que tú sabes que es para toda la vida, te la pueden quitar si tú cometes algún crimen. ¿Cómo generalmente sabes que la puedes perder cuando sales y vuelves a entrar a Estados Unidos? Ese es el caso más común. Ahora, si tú no tienes ningún crimen, si no tienes ningún problema, sí puedes ir dos meses a Cuba y estar allá sin problema ninguno y virar a los Estados Unidos. Ok, perfecto. Aquí tengo a Feito, dice que él tiene, su hija y su nieto tienen el parol humanitario pero además tienen el programa cubano de reunificación familiar, las dos cosas a la misma vez. No tiene problema. No tiene ningún problema. Y si llena la I-134A para el programa cubano de reunificación familiar. Es diferente, es totalmente, bueno, es la misma 134A, lo que tienes que marcar otra casilla para comenzar, tienes que incluir el código de invitación que te enviaron y son 2G134, sí tienes que hacer 2G134 totalmente separada porque la que hiciste es para el parol de baile, vamos a llamarle así de esta forma, no te sirve para esta invitación al programa de reunificación familiar. Son dos procesos diferentes. Excelente, tengo por acá a René Candelaria, dice, un amigo me comentó que él aplicó para el asilo político pero ya tiene residencia y él no tiene ningún problema, ¿puede viajar a Cuba? Si tú aplicaste al asilo político y tu causa de que tú fuiste perseguido en Cuba y residente, no te aconsejo que vayas a Cuba hasta que tengas este asilo completamente cerrado e inclusive, siempre lo he dicho, este asilo queda en récord, no significa que tú lo cierres, no significa que ese asilo se le olvidó ni lo quemaron, queda en récord, que tú no lo hayas continuado no significa que nunca lo hiciste, corres el riesgo de cuando entres por el aeropuerto te encuentres con un oficial de aduana que cuestione por qué tú estás yendo al país que una vez tú pediste el asilo de él. Ok, tengo por aquí a Nani, dice, mi última corte es en febrero con petición familiar, ¿me cerrarían mi caso así? Además tiene una petición familiar que si le cerrarían el caso. Bueno, varias cosas, con la petición familiar se puede cerrar el caso, todo depende del juez y del fiscal, recomendaciones, siempre hablar con el fiscal antes de hablar con el juez, llegar a un tipo de acuerdo con el fiscal antes de hablar con el juez para cuando estemos frente al juez ya es más fácil convencer al juez cuando tenemos un acuerdo previo junto con el fiscal y que también es algo que es recomendable y que siempre lo pide el manual de inmigración. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay muchos jueces que en vez de cerrar de la corte entonces lo que hacen es ponerte la corte encierra administrativo mientras esté la petición pendiente después de la nueva o de las orientaciones nuevas que salió de UCI que las personas pueden reaplicar al asilo con UCI una vez terminados los procedimientos eso es un buen argumento que se está haciendo y estamos teniendo bastante éxito ahora para poder cerrar las cortes con peticiones familiares pero siempre depende del juez por lo general no las han cerrado pero no podemos ser 100% seguros pero sí es una buena y muy buena razón para cerrarla y si no la cierras al menos administrativamente. Excelente es un buen dato ahí para para los que nos están viendo tengo a Feito que me dice que ya él hizo las dos I-134A que si le puede llegar cualquiera de las dos cualquiera de las dos bueno pues la primera que llegue a tu a ver bendiciones puede un beneficiario tener dos patrocinadores si lo hemos dicho pero un solo patrocinio ok no es que sean dos aplicaciones diferentes las aplicaciones repetidas se cancelan ok soy residente permanente bueno este ya lo leí muy feliz y bonita tarde llena de preciosas bendiciones por tu trabajo bueno gracias tengo por acá a ver buenas tardes abogado dice estoy en el DF que pasa si me llega el paro humanitario y estoy pidiendo cita por cipo igual no pasa nada puedes volar directamente hacia hacia Estados Unidos por aquí Mimi la cubanita cómica hola buenas tardes Mario abogado mi sobrino obtuvo la residencia ayer con i220a sin fecha de corte que felicidad 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 ok bueno seguimos por acá desde La Habana Cuba esperando con mi familia del 26 de enero me acaba de llegar un mensaje que no lo he compartido aún pero se lo voy a compartir más tarde de una persona del 11 de enero que llegó hace un rato y les compartí también otras que me han llegado de personas que llegaron con el paro humanitario así que siempre lo pueden revisar en mis estados ahí en Facebook y en WhatsApp los comparto puede ser que la gente se pone contenta con eso soy F1 de febrero del 2016 sé que por la tabla va por enero del 2015 por favor quiero saber la opinión de ustedes qué tiempo se me puede demorar tengo los 6 pasos completos hasta que llegue al 2016 puede ser un año más 13 meses 14 meses 15 meses la tabla pasa muchas veces que pasan meses y no camina Mario un gusto en saludar lo tengo a mi abuela ciudadana española ella ha venido a Estados Unidos en dos ocasiones en el 2011 con visa de turismo 2019 con esta quisiera saber si ella puede ser elegible al parol bueno siempre hemos hablado que los ciudadanos cubanos con doble ciudadanía no aplican o con residencia permanente en otros países no aplican al parol a no ser que vengan a través de un familiar elegible desafortunadamente no aplica tengo a Bárbaro Duardo que dice que escribe todos los días gracias Bárbaro Duardo dice quiero saber si agrego a mi hija que se encuentra en Dubái en el CBP-1 ella puede entrar a México con su cita sin tener visa no claro que no tiene que tener visa para poder entrar a México una vez que entra a México allí es donde tiene que hacer el CBP-1 no es que pueda hacer el CBP-1 desde Dubái solamente se puede hacer desde el centro y el norte de México recuerden eso ok ya este lo leí Mario Abogado ¿sabes si los paroles interinos que están llegando han sido solo a personas residentes en la Florida o han llegado a personas también en otros estados? desafortunadamente no sabría decirte exactamente las personas de donde son sé que han habido bastantes bastantes envíos de Parol dudo que haya sido solamente en la Florida exacto si la persona que me reclamó falleció y me llega la invitación a Parol ¿puede otra persona aplicarme la I-134A de la reclamación? esto es algo importante Raquel que yo no sé si hemos hablado de esto en anterioridad la persona que te tiene que completar la I-134A para el programa de reunificación de Parol es la persona que te está reclamando es el peticionario estuvimos aquí en la oficina una I-134A denegada porque la persona que lo hizo no es el peticionario no fue el que puso la reclamación siempre es importante que esta persona que te puso la reclamación lo haga y si esta persona no cumple con los requisitos económicos te buscas un co-sponsor pero el principal tiene que ser la que te reclamó ahora en tu caso tienes una circunstancia especial que la persona que te reclamó falleció entonces eso se argumenta y por tanto se hace pero te aconsejo que lo hagas usando las bases legales que te permiten mantener esta reclamación viva excelente dice Mario quiero hacerle una pregunta yo fui a Cuba con un permiso de viaje y fui deportado para Cuba no sé por qué tiempo no sé por qué tiempo me falta para entrar yo estoy en México quisiera saber cómo puedo contactar con un abogado para yo saber yo estoy aquí en México me alegra que la pregunta Henry mira aquí este número 3052617000 es el de los abogados de inmigración de Gallardo los firmes muchos de ustedes me llaman y me piden que yo les haga documentos y que les haga trámites señores yo soy simplemente un periodista y estoy aquí para facilitar la información y que ustedes obtengan información pero yo no soy abogado de inmigración no hago ningún tipo de trámite así que siempre les pido llamen a los abogados los abogados son los abogados de Gallardo los firm 3052617000 sigo por acá es que me llamaron para que hiciera una visa como era una visa humanitaria a veces me llaman para que haga una residencia yo no ok bueno cuando entras por CBP1 te dan parol por cuánto tiempo depende José Luis hemos visto casos de personas que le han dado parol por tres años he visto casos de personas a las cuales le dan parol por 15 días con CBP1 para mí es increíble pero sí lo he visto he visto gente que le dan parol por seis meses también con CBP1 otros parol por un año depende del oficial de inmigración que te toque no hay nada escrito ok vamos a ver seguimos por acá más preguntas una fianza apliqué en mayo para la residencia no tengo fecha de corte pero estoy en el sistema de corte ¿tengo alguna posibilidad de obtener mi residencia? bueno Elian posibilidades tienes bastante de obtener la residencia siempre hay que argumentar la fianza es muy parecida a la I220A ahora que no tengas fecha de corte pero estás en el sistema de corte ahí si te digo que no tienes posibilidad mira el principio de este live donde hablamos del tema de la jurisdicción tú no tienes fecha de corte pero si estás en el sistema de corte la jurisdicción la tiene la corte te va a pasar lo mismo que le pasó al muchacho este eventualmente UCI te va a mandar una carta que te va a decir que te está cerrando el caso porque no tienes jurisdicción entonces haz las cosas como tienes que hacerlas no pierdas tu tiempo y tu dinero lidia con la corte trata de cerrar la corte y entonces después tienes el camino libre con UCI porque que no tenga fecha de corte no significa que no estás en la corte tú mismo sabes que estás en el sistema de corte así que mira el principio del video para que entiendas el tema de la jurisdicción Carlos Daniel saludos Mario Abogado hoy mismo revisé y el juez después de haberse presentado una moción el juez le cerró la corte gracias a Dios ok bueno pues no no sé si fue algún otro y me perdí hola Mario algún otro comentario entré por mar mi esposo y yo hace un año no me dieron ningún estatus solo un número de ICE y aplicamos yo y mi esposa mi esposo y yo para el asilo aún no estamos en corte y el asilo está pendiente fue lo que nos dijo el ICE en la cita del año nos dieron también que ya no teníamos nada que ver con ellos pero nos dieron cita para el año que viene mi pregunta aplicamos para el parol para este parol que está llegando interino si claro Junior yo creo que deberías aplicarlo tú afirmativamente no esperar a que te llegue muchas personas que entraron por el mar y le dieron órdenes de exportación acelerada expedita le están llegando los paroles porque esto es una forma irregular de haberlo procesado ustedes entonces tiene muchas posibilidades de que les llegue el parol y si no les llega ustedes pueden pedirlo excelente Lucrecia Martínez lo del chequeo médico también es para los inmigrantes que están en Tapachula si usted tiene una reclamación de reunificación familiar hace parte del programa de reunificación familiar cubano guatemalteco salvadoreño hondureño ecuatoriano colombiano o haitiano y usted ha hecho todo el proceso de la I-134A de reunificación familiar usted se puede hacer este chequeo médico que lo requiere la I-134A de reunificación familiar repito no es el parol de Biden es el de reunificación familiar aunque esté en México aunque esté en cualquier país no necesite estar en su país de origen y puede viajar cuando tenga el permiso de viaje ok seguimos por acá abogado cuando una persona llega con parol humanitario como es el proceso para solicitar asilo ok por ejemplo para los venezolanos nicaragüenses y haitianos que no tienen ley de ajuste claro Joan lo primero es completar la petición I-589 cuando llegas con parol humanitario por lo general no deberías tener corte aunque casi todo el mundo está saliendo con un NTA y una fecha de corte entonces en dependencia de eso tú sometes la aplicación I-589 con la corte o con UCIS si tienes fecha de corte entonces con la corte si no tienes fecha entonces haces un asilo afirmativo con UCIS todo depende si estás en corte o no pero el proceso es sencillamente someter la aplicación I-589 dentro de tu primer año de haber entrado a los Estados Unidos tengo a Roger la leyenda en TikTok que me dice si ya pasó el año y un día y no pude aplicar a la ley de ajuste cubano puedo hacerlo ahora ya llevo dos años aquí pero tengo I-220A si puedes hacerlo en cualquier momento cuando desees ok hola Mario mi pasaporte estaba borroso y saqué otro pasaporte fui nuevo a otro pasaporte nuevo fui a las huellas con el nuevo ¿puedo tener problemas con esto? no sé para qué para qué para qué pudiese tener problemas no sé si para qué huellas tampoco ¿qué tiempo después que aplicas para el permiso de trabajo te citan para tomarte las huellas y las fotos en las huellas? puede ser un mes puede ser 15 días 20 días ok entré con Parol me dieron después I-220A apliqué para asilo pero yo quiero saber si cuando tenga el año y un día puedo aplicar para la residencia ¿entraste con Parol? sí por supuesto por supuesto que sí Rosa Rosa lo hemos dicho muchas veces aunque te cambie aunque te cambie pedo gente ya tú entraste con un Parol ya tú fuiste admitida e impresionada aunque tengas un Parol de un minuto buenas tardes para ambos soy Parol 212 de 5 de 60 días sin fecha de corte aplico en una semana tengo que hacer asilo no machete láser machete láser abogado cuando bueno este ya lo leí sigo por acá ¿cuál es el momento correcto de aplicar al asilo Ulexis? en el momento que pongas un pie en Estados Unidos exacto si calificas y necesitas hacer asilo y es importante hacerlo en ciertas ocasiones en el momento que pongas un pie en Estados Unidos ok tengo por aquí hace un año y medio que tenía esta residencia en corte déjame ver hay algo aquí que no 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 veo tu pregunta completa lo siento si puedes reescribela ok vamos a ver seguimos por acá quisiera que me ayudara soy una cubana residente bajo la categoría CEU6 mi esposo es venezolano que entró por la frontera con un parol de 60 días usted cree que él puede aplicar para la residencia por la ley de ajuste cubano ya que estamos casados legalmente aunque su parol ya no esté vigente sí claro por supuesto que sí si usted aún es residente si puede aplicar a la residencia por supuesto que sí excelente somos una pareja de cubanos que vivimos en Trinidad y Tobago queremos aplicar para la visa de turismo desde aquí pero quisiéramos saber cómo si aquí donde vivimos no podemos tener cuenta de banco ya que aún no tenemos la legalidad firme tan solo el carnet de la NUR como refugiados que podríamos hacer en la parte de la cuenta de banco o teniendo una familia en Estados Unidos que nos acoja y se ofrezca a pagarnos todos en nuestra estadía ya imagínate es algo bien complicado algo que tendrías que argumentar porque tienes que tener solvencia económica aunque no no es algo que Estados Unidos pide en la en la aplicación de visa de no inmigrante pero es algo que tú sabes que es importante ajá y me da un poco de de pena pero realmente las posibilidades de que te aprueben espero que que lo sepas también son mínimas porque si no tienes ni siquiera cuenta de banco si no estás legal ahí quien dice que tú vas a vivir a paternidad de Tobago no es una visa de no es una visa para que vengas a vivir a Estados Unidos entonces es muy difícil de que tú puedas probarle al al cónsul norteamericano que tú vas a regresar a la trinidad de Tobago vamos yo lo creo bueno y se nos acaba el tiempo nos encontramos mañana nos encontramos mañana aquí a las 5 chao hasta la próxima la próxima no 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 ni Periodista que te trae toda la información